¿Cuál es la opción de reescribirlo y migrarlo? Pero no es algo que vaya de golpe, porque además cuando tú tienes un sistema legacy tienes que tener en cuenta que tienes muchos fallos resueltos ya y si te planteas reescribir es muy posible que también reescribas fallos. Entonces, ¿en qué punto hablamos ya de que cuesta más una cosa u otra, el tema de que cuesta más evolucionarlo y demás? La clave es, ¿te está impidiendo aportar valor? ¿Dedicas más tiempo, y eso es algo que hay que medir, a corregir fallos o a luchar contra el sistema para desplegarlo, para hacerlo evolucionar, que el tiempo que dedicas a evolucionarlo per se, en ese momento hay que atacar. Si lo haces de manera paulatina, la suerte que tienes es que poco a poco tu sistema irá recibiendo mejoras, básicamente. Y entonces será menos doloroso. Hay que tener en cuenta que los proyectos legacy en realidad son oportunidades, porque cuando tú tienes un software que tiene una tecnología antigua y lleva muchos años en el mercado, significa que tienes clientes, que estás ingresando dinero. No dependes de rondas de financiación ni de cosas similares. Por lo tanto, la continuidad del proyecto es algo que, entre comillas, no se cuestiona. Entonces, es una oportunidad para que aquello que está hecho con tecnología antigua, que la tecnología antigua per se no es un problema, pero normalmente a la tecnología antigua le acompañan técnicas antiguas. Entonces, hay que hacer entender a esas personas que es una oportunidad para renovar ese sistema, para irlo cambiando y poco a poco ir introduciendo, ya no tecnologías nuevas solo por el hecho de que sean nuevas, sino esas nuevas técnicas acompañadas de esas nuevas tecnologías. El problema se da cuando estás en un sistema muy antiguo en el que no hay voluntad de cambio. Ahí lo que le intentaría convencer es de que cambiase de trabajo. Gracias.